Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más a este programa de Café Con. Hoy vamos a entrevistar a una persona que desde pequeño prácticamente ha estado dedicado al sector del textil. El empresario marchenero, ha sido también presidente de la Asociación de Comerciantes de Marchena y también hermano mayor de la Hermandad de la Borriquita y entre otras muchas cosas que vamos a descubrir en el día de hoy de Alberto Valda. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Televisión Marchena, a este programa de Café Con. Alberto, naces un 4 de octubre del año 1943, hace ya 80 años. 80 años. 80 años recién cumplidos. El día 4 de octubre, lo cumple. Alberto, no naces en Marchena, naces en Sevilla. En Sevilla, en Sevilla. Tus padres desarrollan la vida laboral o empiezan a trabajar allí en Sevilla, pero tampoco son sevillanos. No, no, mi padre es de La Rioja, de Los Boloños y mi madre de Asturias. ¿Y terminan en Sevilla los dos? Sí. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, mi padre llegó a Sevilla con 11 años y trabajó en un almacén importante en Sevilla durante un montón de años. Y mi madre, bueno, mi abuelo, era director de banco, lo destinaron a Sevilla. Y claro, pues ya la familia se vino a Sevilla. Pero tú, muy pequeño, bueno, con 9 años creo, te vienes a Marchena, porque tu padre se dedica también al sector del textil allí en Sevilla, y decide buscar un lugar donde montar su propio negocio. Correcto. ¿Y por qué Marchena? Porque en aquella fecha los pueblos alrededor de Sevilla eran muy importantes, agrícolas, pero muy importantes. Había mucho movimiento comercial y le gustó a Marchena. Un sector que aquí no estaba muy explotado, ¿no?, en aquella fecha. No, no. ¿Estamos hablando de en qué año venía Marchena? En el 54. Bueno, 52, se vino mi padre y nosotros llegamos aquí en el 54. Porque primero se viene él, se establece él. Se viene él, se establece aquí, hace un poco de los meses previos para montar el negocio, y luego ya nos venimos todos a la familia. ¿En qué lugar de Marchena montó ese negocio? En la calle Sevilla, que era un comercio también textil. Bueno, y para el otro pasó y se vino aquí. Te vienes a Marchena con nueve años. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de Marchena? ¿Cómo las recuerdas cuando tú llegas aquí? Hombre, a mí tengo un recuerdo que me quedó mucho a la memoria, porque llegábamos nosotros con un camión, con los muebles, a la calle de Padre Marchena, bueno, estaba entre la imprenta pruna, y nosotros esperando a que sacara la última máquina, que era el salón que mi madre, poner el salón comedor, y sacaba una máquina grandísima de aquellos tiempos, y tenía en el suelo una mancha de tinta enorme, y se quedó siempre hasta que nos fuimos a otra casa, aquella mancha se tuvo allí todo el tiempo. Esa fue vuestra primera casa aquí en Marchena, y esa mancha de tinta de la imprenta, y perduró uno en el tiempo. Sí, sí, además, hay muchos recuerdos, ¿verdad?, porque yo recuerdo el año que nevó, pues, los dormitorios había que salir por un patio, en el exterior, entonces, cuando amanece, nos formamos al balcón, como es lógico, y en la calle de la Silla, en la calle de la Marchena, y había un banto de nieve, ¿sabes? Y lo mero que hice, llamaba a su solano, amigo mío, vecino, y salimos los dos a correr por allí, a pisar de la nieve, porque aquellos eran más los otros. Un acontecimiento, ya ves tú, que nevará en Marchena, de hecho, desde aquella fecha no ha vuelto a ocurrir. No ha vuelto a ocurrir más. Nevará como aquella forma, ¿no? Un dato curioso. Alberto, ¿empiezas a estudiar en el colegio de San Agustín? Sí, en San Agustín, bueno. Como muchísimos marchenerones de aquellos años, ¿no? Sí, pues coincidimos que al llegar a Marchena, empezaba el colegio a retomar nuevas clases, porque ya hace muchos años lo hacían ellos, y al principio dábamos clases en la habitación del padre Pablo, que era el superior del convento. Empezamos siete alumnos, después se fueron incorporando más, y bueno, ya está, que hice el bachillerato, bueno, lo que hacía antes, el bachillerato y la revalida de cuarto. ¿Cuántos hermanos erais? Cuatro. Cuatro hermanos. ¿Y tú eras el segundo de los cuatro hermanos? El segundo. Mi mamá de Maricarme, yo, mi hermano Somoré y María Salud, que nació aquí en Marchena, en Marchenela. ¿Fue la unidad que nació en Marchena? Exacto. Te recuerdo que estábamos en la tienda, nos dejaron en la tienda con los dependientes, mi madre y mi padre no estaban, cosa más rara, y a las dos horas ya fuimos a casa, y ya hasta había nacido mi hermana, porque antes tenía los movimientos en la casa, como es lógico. O sea, que extrañaba que no llegara tu madre a la tienda y que estabas de parto. Exacto, pero lo que pasa aquí es que hoy no viene, ¿no? Y vale, un buen recuerdo de eso. Ahora mi hermana tenemos un trate con ella, porque mi hermana, nosotros ahora yo, nos metíamos mucho con ella, y decíamos que ella era una hija de una gitana y que la había cambiado por huevo. Y claro, todavía se los recuerdo, pero es verdad, mi padre hizo una rebaja enorme la tienda, porque puso una ostavilla por la calle, ponía por una nueva Marchenela, y hizo ese día una rebaja, bueno, hay fotografías de la tienda hasta la bola, llenas de gente. Como hemos dicho, estudié en San Agustín hasta bachillerato. Sí, creo que se daba en San Agustín. ¿De ahí viene tu vinculación con la hermandad de la Borrequita? Claro, claro, porque estando en el colegio, lo que fue un segundo, el padre Rafael fue el que nos llevó a varios de los, bueno, los mayorcitos que estábamos allí, nos llevó a la iglesia y nos enseñó una imagen que había comprado en Oló, de la Borrequita. Claro, y aquí tenéis una imagen de la Borrequita para que lo único que derraman, Marchena, ya. Era, pues, estupendo. Claro, él nos guiaba, pero los demás, con 12, 13 años, 11, íbamos a hacer lo que podíamos hacer. ¿Y ahí empezó a fundarse la hermandad? Sí. Bueno, en el 54 empezamos, como lo he hecho, y ya en el 56 se ha aprobado la regla. Pero claro, yo tengo el libro de, porque cuando fui hermano mayor, tengo guardado fotocopias de la acta, que yo no me acordaba. Desde el año 54, yo hago un resumen, hasta el año 60, a mi modo, de lo que contábamos la hermandad, pero era curioso porque casi todas las actas hablábamos de que cambiábamos de adjunta de gobierno. Más que de otras cosas, la mayoría era, bueno, pues ahora tú, en este puesto, yo con este, y nos cambiábamos menos Julián, que era el mayor, pues lo que no era alumno de San Agustín, sino que había mucha vinculación con los mercenarios. Y claro, pues ha habido una persona que tenía que representar con 11 años la hermandad. Que la junta de gobierno estaba compuesta prácticamente por alumnos. Correcto. Que eran niños prácticamente. Niños, niños, niños. Hoy en día tendrías que ser mayor de edad, en aquellas fechas no hacía falta ser mayor de edad para ser miembros de junta. Exacto. Bueno, ya no sé si tiene vinculación oficial a la hora de hablar con Palacio, ahí no lo recuerdo. Pero la verdad es que éramos todos pequeños, mayor puede tener 13 años. Ya hablaremos más adelante de tu faceta como hermano mayor, pero estando ya terminando los estudios, con 14 años, te vas a la tienda de tu padre a trabajar, a vender tela. Sí, sí, pero lo que se vendía mayormente era en tejido en aquella fecha. Tejido, ¿no? Tejido al metro, ¿no? Sí, 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 al metro, al metro. La confesión todavía no estaba empezando en las ciertas cosas, pero todavía no... Porque las mujeres en esa fecha cosían en su casa, ¿no? En su casa, en su casa, en el taller no había. Las ropas se las hacían ellas en su casa. Había un taller muy importante, la calle San Juan, pero yo allí estuve varias veces, pero trabajaba en otras empresas de Sevilla, pero talleres como ha habido años atrás no había en Martínez. Bueno, cuéntanos cómo comienzas tú a coser, a hacer tus primeros patrones, tu primera prenda, ¿no? Eso porque mi padre era un... no sé, que haría mucho en mí en ese aspecto, que le marcó mucho después para el futuro. Llegaba un cliente o una clienta a hacer un pantalón. Bueno, eso mi hijo todo lo hace. Un pantalón, no tengo ni idea cómo se hace eso. Pero antes de eso no fue los delantales. Ah, sí, bueno, no, eso fue después. Ah, los delantales fue después. Porque, como estaba dependiente, el padre lo que aborrochaba, los conocimientos que decía que yo tenía, pero bueno, yo lo aprendí poquito a poco en un libro de texto de correspondencia, y ya está. Y me decían, hay que hacer una camisa. Bueno, pues hay que hacer una camisa. Yo hacía prácticamente de todo. ¿Y de dónde sacaban los patrones para las camisas? Yo me apunté a una escuela de Barcelona, Instituto Félix, y me mandaba los libros por correspondencia, y yo ahí voy yo haciendo lo que podía. O sea, que presencial no era, ¿no? Era a través de libros, ¿no? A través de libros, sí. Bueno, lo que sé. Salió así. Igual que sale un cantante por vocación y sale, porque tiene ese don. Bueno, pues digo yo que fue un don, porque yo recuerdo esas cosas, pero realmente no sé cómo terminaba con aquello. Se veía que está bien, porque el cliente se iba a... Se iba a satisfacer y volvía. Y volvía, y volvía, que era importante. Y de una ocasión me mandó mi padre un pantalón de un cliente, que ponía el pantalón, se lo ponía tan alto, casi en el peso y ponía el cinturón. Y yo, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo empiezo con este pantalón? Mi padre ya estaba antes en una sastería en Sevilla, muy importante, en Flómar, y veía a Sevilla, habla con el sastre, que te explique más o menos cómo es aquello. Bueno, pues yo me fui a Sevilla, y me explicó cómo tenía que empezar a vivir. Pero claro, un poco guiado por este es fácil, porque no tenía ni idea. ¿Y espacio tenía para hacer ese trabajo? El mostrador de la tienda era pequeño, la herramienta de trabajo tampoco sería... No, no, la tienda de Ibar era muy extensible, era muy horizontal. Y había parte de un mostrador que me hizo un suplemento con 20 centímetros, que es lo que necesitaba con los 60 del mostrador, 80 para... Las telas tenían ese ancho, entonces claro, y ahí yo me ponía a extender las telas, a extender, a cortar, a tener que cortar, y tal. Y algo que fue un éxito fue la venta de delantales. Bueno, eso que mi padre le cogió, perdón. La venta de delantales, que eso eran tu tiempo de aburrimiento, ¿no? Digamos, o qué, ¿cómo lo hacías? No, porque la tienda había mucho tiempo libre, entonces pues, bueno, mira, vamos a hacer algo que, no sé, vamos a entretenernos. Y dice, bueno, para mí un delantales grande y unos chicos, nos metemos aquí unas piezas de tela, hablamos con tu cuñado para que los venda, porque era el representante, y así empezamos. Bueno, pues, claro, con la suerte, que dice un delantales chico, un delantales grande, porque otra cosa no sabía hacer. Bueno, y una bolsa de pan, me acuerdo ahora, también. También bolsas de pan. Después salieron ya las bordadas, ya me comían en el terreno. Al principio no existían, pues ya las hacían, bueno, las hacían. Y entonces, cuñado, salieron no sé cuántas prendas, lo vendió, y vendió más de lo que teníamos. Y al final, mira, pues compramos unos metros más de tela, y bueno, y así empezó. Ahí empieza a funcionar un negocio que perduró después de muchísimo tiempo, muchísimos años, e incluso se tuvo que ampliar, ¿no? Para, claro. Te puso un sitio donde trabajar, ya para, se crea la empresa para... Tío, lo que pasa es que yo siempre he tenido la obsesión de tener trabajo en casa. Entonces, en la tienda, cuando yo quedé pequeño, en casa de mis padres, en la parte de arriba había una habitación muy alta, bueno, como los dos eran antiguos. Él me lo techó, con una bolita, que es lo que había, en la casa de fecha para el techo. Y ahí me hizo un mostrador, y ahí estaba yo. Ahí estuve yo cortando durante un montón de años. Y las tallas, ¿cómo las sacaba? Porque el tallaje, no sé si estaba ya estipulado la talla S, M, L... Que va, que va, que va. Recientemente, hace dos o tres días he escuchado en la radio que ha salido un informático, ha creado una serie de parámetros de informática para que la medida de una persona, a través de unos conocimientos, salga la medida exacta. Pero luego hay que venderse a la empresa y que la empresa diga el tallaje que tiene cada uno. Eso no lo veo yo. Bueno, o sea, ahora con el tiempo, pero es imposible, cada empresa tiene un tallaje diferente. Y eso de las letras, eso ya nos mató a todo el mundo, porque eso de la L, la M, la C... En principio, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía una prenda que le quedara bien a una mujer, por ejemplo? Había... Tomándole medida, yo creo que era como el sastre. ¿Era medida? Medida, medida. Y a partir de una medida ya salía ahí, hasta era más pequeña. Bueno, ya tenía el mínimo... O sea, conocimiento. Había que crear medio centímetros en el hombro, dos centímetros en las costuras laterales, o sea, una serie de conceptos que yo ya fui aprendiendo, pero con los libros. A mí nadie me enseñó. ¿Y las tallas de los niños pequeños? Bueno, los niños pequeños también empezaron a jugar. Yo los babis de colegio, de la navajita, que era la primera que se vendía, estaba al lado, por proximidad. ¿Te acuerdas que mi padre? Anda, toma la medida de este niño y lo hace un babis. Y yo, un babillo. Pues, pues, así es, tomaba, claro, lo que es que yo, el alfombro, el largo, la manga, cuatro medidas básicas, y ahí salía el babi. Claro, la madre se iba contentísima, pero yo le había hecho al niño un babi a medida. Y, no sé, ¿había mucha competencia en aquella fecha? No, había grandes empresas, pero del tamaño que yo tenía, pues no. Realmente, además, yo tuve una época muy dorada, muy buena, porque verdaderamente daba un producto que poca gente lo hacía, incluso ni los grandes. Porque yo me dediqué, me hacía lo infantil, y lo infantil pasé a señora, pero en tallas grandes. Siempre mi obsesión era hacer tallas grandes, porque había un nicho de mercado bastante importante, sencillo, ahora, no vamos a decir de gruesa, porque se van a molestar, pero sí, metiste en carne, como decían los pueblos. Y ese nicho de mercado, la gente ya quería tener su... No era una prenda de vestir, era la bata de casa, ropa normal, ¿sabamos? Muy básica. Claro, pues yo empecé haciéndolo, bueno, me salían bien, digo yo, porque las señas las iban contentas. Pero que no había una técnica de depurada en ese aspecto, porque tampoco las medidas... O sea, el público no era muy exigente, sobre todo ese tipo de público, porque lo quería ver una cosa cómoda. Entonces, era muy amplia, de talla, no había entalle, no había cintura, o sea, que había una medida básica y era fácil de llevar. Era como un bambu, ¿no? Exactamente, el bambu, eso, el bambu. Bueno, también hicimos las cazullas, que era una prenda, no digo copiada de la oscura, cuando le hacían misa antiguamente, con ese tipo de ropa. Y bueno, ahí digo un pelotazo, porque se vendían muy bien, muy bien. Pero claro, había de comprar un producto, que era lo que rodeaba la costura al vivo, que se decía aquí, era una cinta de algodón, que no estaba idea para eso, era para otra cosa. Y eso se nos ocurrió, claro, como tenía orillas a los dos lados, era pegarlo aquí en el filio y coserlo. Claro, era fácil de hacer. Y eso hicimos nosotros, lo que sea, montañas de ella. Alberto, ya muy jovencito, ya trabajando y eso, conoces a Encarna, la que sería tu mujer, ¿verdad? Y la conoces una boda, una fiesta, una boda familiar, ¿no? Digamos. Boda de su tío, de su tío. Prácticamente estabas ahí en familia ya, ¿no? Correcto. Mi suegro era el hermano mayor de los Martínez y mi cuñado, Miguel, que se casó con mi mamá y Carmen, era el más chico. Entonces, claro, cuando vinieron a marchar a la boda, venía a la boda de su hermano. La familia Sevilla, claro, probablemente, se celebró en mi casa, en la casa Sevilla, porque yo se casó en San Agustín, y allí conocí a ella. Entonces, claro, bueno, me gustó. Fue así. La verdad, además, siempre ha sido muy mona, pero bueno, en aquella fecha, la bombón, con 15 años, y claro, me acerqué, porque estaba en mi casa, yo me decía valiente, digo, no. Le invité a bailar, y me dice, no, no, tiene que ir a mi padre a pedirle permiso. Y yo, no, yo, como, pido a tu padre el permiso, para... Y fui. Pues ya un rato, estuvimos juntos, claro, y así, eso fue, ahí cuando yo la conocí, de verdad. Y ya coincidiste después más veces, y ya... La segunda vez fue en verano, en el mes de agosto, que ya me arrenaba en el puerto de Santa María, en el hotel Loreto, y mi padre me mandó a casa de un amigo suyo, también comerciante del puerto, y coincidimos en el mismo hotel. Claro, pues ya podíamos a la playa juntos, pero siempre con la familia, no se podía ir. En el cine, tenemos que ir con los amigos, y alguno más, ¿sabes? Que tenía que llevar... Y eso que estaba iniciando, el conocimiento con ella, que me lo conocía, nada más, no tenía otra cosa de... Y la familia no estaba muy de acuerdo, porque... Hombre... Estaba ahí como en familia, y si pasaba algo de que se cortara la relación, iba a haber malo, digamos, malo rollo entre familias, Mi sogro tenía esa obsesión, después ya lo dijo ya, cuando ya éramos novio, que eso, que le tené tanto reparo, era porque podíamos pelearnos los dos, bueno, que podía ser frecuente, de pelearse de joven, Y... Y realmente, obviamente la familia por medio, y eso, claro, yo... Yo siempre me sentí perjudicado por ser hermano de él, de su cuñado, al fin y al cabo, pero bueno... Pero si yo pa'lante... Y luego el destino nos dice, que era los inicios, pero... Pero, pero, además, para mí ha sido un regalo, porque, ya digo, ella ha marcado siempre, toda la vida. Ha sido una pieza fundamental en tu vida. Sí, sí, enorme, enorme. Bueno, lo siento porque, claro, hace siete años ya que ha fallecido, de una forma más inesperada, partos múltiples, una boda, además, o sea que... Pero bueno, la vida es así. Pero ella ha marcado mucho, porque en todas las cosas que yo he iniciado, ella ha sido la protagonista, siempre detrás, no se ha habido nunca que era ella, bueno, los amigos sí, y la persona que ella ayudó en su momento también, pero veo gracias a ella, si no yo hubiera hecho menos de la mitad. Todos la recordamos como una persona muy generosa, ¿verdad? Hombre, ya no tenía nada, ella siempre para los demás, pero de verdad, en una fecha no había muchos problemas, ya solamente económicos, sino problemas, le preguntaban a ella, le pedían consejos, o sea, de verdad, no voy a descubrirla ya, porque Marciana creo que hay mucha gente que la ha conocido, y me agrada mucho cuando voy por la calle, y alguno me recuerda, y siempre, por supuesto, con las analogías que tenía ella. Alberto, se sigue ampliando el negocio, cada vez más, incluso, intentas en parada, de montar también allí una tienda. todas las mujeres que estaban cocidas eran de más llena, pero en un momento que yo necesitaba más producción, entonces, ¿te hacía falta de espacio, más producción? Entonces, fui a parada, no sé por qué, no sé quién me llevó a parada, pero fue un acierto, conocí a ella una muchacha que tenía un taller, estaba empezando también, y mira, nos pusimos de acuerdo, nos llevábamos bien, y prácticamente toda la producción la hacía en parada. Y en esa fecha de comienzos en parada, coincide con el crimen de los Galindos, que también fue una fecha marcada. Me cogió allí, llevando el trabajo a la costura, y pidió un revuelo allí, las niñas muy molestas, más asustadas, y me dijeron, que ha habido un problema en los Galindos, no había todavía el qué, pero había sido una desgracia muy grande, y en el pueblo no había nadie, por las calles de parada no había nadie. Claro, después yo no vi una marcha, pero luego me enteré realmente lo que había sido, pero claro, porque me cogió allí, y no me enteró otro día, ni por la radio ni por la tele, tenía que hacer después, a la semana, cuando fuera. Alberto, cambió mucho de los comienzos, ya a fechas más adelante, utensilios que tenías para hacer las prendas. Me imagino que iría mejorando cada vez más, porque empezaste con cosas muy simples. Claro, yo me acuerdo cuando empezaba a hacer la ropa medida, compré también en Barcelona, compré lo que tienen los sastres, una escuadra, una regla, cuatro piezas básicas para poder hacer la línea de la tela, lo que sea. Incluso los jaboncillos que existían eran nada más que los de tiza, que lo que tenían los sastres, y yo conseguí uno, porque eso tenía yo una clase clara, de que ese jaboncillo que tú pintabas, luego se podía quedar marcado en la tela, y entonces llegué a conseguir uno que venían del extranjero, no me acuerdo si eran de Alemania, que era de como una racina, y eso cuando tú marcabas, a la hora de después darle con la mano, se quitaba como si fuera polvo, y básicamente empecé con eso, lo que pasa es que luego ya te llegan los conocimientos, que tú ya ves a uno, conoces a otro, ves cómo trabajas, la verdad es que, pero hombre, yo he tenido, cuando empecé con personas, la asociación que yo tenía era que, el que entraba a mi casa prácticamente, tenía que entrar de cero, no tenía ningún conocimiento, ni de costura, algunas sabían algo de coser, porque había hecho cursillo propio, de correspondencia, de corte y confección, pero la mayoría no tenía ni idea, entonces, yo creo que ahí también aprendíamos todo, porque yo me equivocaba mucho, francamente, y muchas veces las niñas, le decían a algunas, te lo enteras ahora, ¿qué ha pasado? Pero es que ha habido un corte, te has estropeado, y tú no te has enterado, y ahora, muchas te las estropeaban, pero bueno, lo asumía como un aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas personas han llegado a pasar por tu empresa? Pues yo he contado, porque son 19 a 20, no todas juntas, pero la plantilla, 12 como mínimo siempre éramos, además, una cosa que yo tenía muy claro también, que la persona en la que estaba trabajando, tenía que saber casi de todo, no todo, porque es imposible, pero yo me decía, bueno, dos personas voluntarias, que quieren hacer esto, ustedes dos, ¿por qué dos? Porque si una se ponía enferma, pues lógicamente, la mujer también tenía el embarazo, tenía una serie de conceptos, que había que dar el permiso, pues mira, lo hacemos de esta manera, porque si tú te vas, queda tu compañera, y cubre el puesto, y ahí sí lo hicimos, yo creo que acerté, porque, todo ha pasado por todo, o sea, que después, se ve que hace un paquete, y mira que tonto hace un paquete, para que acasara de hacerlo, guardar la prenda en una caja, no se guarda así, porque esa prenda, como tú no la guardes bien, se arruga después, cuando te llega el cliente, abre la caja, y aquello es un trapo, claro, tiene que tener un mínimo de conocimiento, pues yo creo que lo conseguí, porque todas las que yo veo ahora, por las calles, que ya tienen niños, ya mayores, pues me saludan con agrado, porque saben que han aprendido un oficio, en casa conmigo. Y el ambiente era como familiar también, cuando llegaban cumpleaños, llegaba el nacimiento de niño, viajes de novio, eso te digo que mismo también, eso de Encarna, Encarna era la que se encargaba, de hacer los regalos, bueno, desde llegaba el cumpleaños, la sorpresa siempre, la tarta, todo el mundo ha tomado café, fresco y tarta, separaba la producción, por supuesto, ahí todo el mundo, el que estaba arriba, venga abajo, y tú no aquí, porque los más coño, por lo tanto, te quedaba abajo con nosotros, aquí no coma tarta, y bueno, las bodas, las bodas estaban establecidas, que el viaje de novio, fuera la empresa, y siempre era el mismo destino, en Canarias, más o menos, porque era fesear, o algo así, de viada de novio, y cuando nacía un niño, una niña, o la cuna, o el cosecito, o sea, que ya hacía el segundo, ya era otro regalo, ya era otro regalo, un poquito más económico, pero también dentro de lo que era, para el niño, o la niña. Incluso, Encarnas se encargaba de repartir bocadillos, entre los trabajadores. Hombre, eso era demasiado, por la mañana, en aquello era como, entrábamos, yo, el horario de siete y media, tres, ese horario, yo nunca hacía, si es muy enemigo, yo no me ha gustado, no sé por qué, pero al final, lo hicimos, porque mis hijos empeñaron, bueno, ya lo hicimos, pero al principio, era una mañana y tarde, entonces, claro, llegaban allí, a ocho y media de la mañana, a las nueve, y a las diez estaban, por la ventana de Encarnas, eso que, llevaban el pan, algunos llevaban el pan, algunos llevaban el pan, para que le metieran jamón dentro, y más jamón, y más jamón, eso de los otros, ah, qué gracia, pero bueno. Tus hijos, bueno, tu hijo y tu hija, sobre todo, tu niña, si se ha dedicado también, a seguir con el negocio, ¿verdad? Sí, desde siempre, bueno, mi hijo hizo el vacío de datos, normal, y mi hija, siempre tuvo, más vocación, dar al tema de la confesión, y cuando terminó, tuvo bachiller, porque ya hizo el emprendario, y el superior, y luego se quedó en Sevilla, en una academia, y aprendió, le gustaba el diseño, y el patronaje, yo le decía a Isma, el diseño, pero el diseño que sea comercial, porque al principio, en la escuela, te enseñan, hacer un dibujo, y eso, desarrollarlo después, en una prenda, para que se venda, ahora si vas a hacer buena exposición, bueno, haga lo que tú quieras, cuando se ve en muchos desfiles, y dice, bueno, ese quinto no lo pone, había que hacer una moda, una prenda, siempre con la moda del año, porque había que hacerlo, lógicamente, debes hacer las cosas antiguas, pero, que luego pudiera pasarse, a un patronaje normal, y que luego se pusiera a confeccionar, y vender, el producto, y Alberto, bueno, Alberto yo le di oportunidad, de 200.000, pero no le gustaba, le gusta la música, ahí está, y desde chico, era una batería, una batería, bueno, de verdad, no es porque yo lo diga, a mí, hoy día dentro del regio, de los músicos, estamos inconsiderados, nos llaman mucho, mucho, se toca con cuatro grupos diferentes, pero, todos los días, lo llaman a un sitio, y muchas veces, dicen que no, porque coincide la fecha, y está a tope, me consta, me consta, de verdad, que ha sido, bueno, de siempre, de siempre, yo me acuerdo, que cuando, hicimos la fábrica, en la parte de arriba, le hice unas habitaciones, insonorizadas, para que ensayaran allí, con un grupo, para ver, que siempre ha tocado, cabalos de Marchena, pero de siempre, de siempre, eso no ha fallado, cuando fue su primera batería, de un niño ya, era nieto único, bueno, por parte, de mi sogro, pues le compré una batería de juguete, pero con cuatro años, la tenía en semilla, tocando allí, claro, una batería de juguete, creo que era, y la primera batería, que tuvo ya un poquito más, procesada, la compré yo en Carmona, de segunda mano, la tenía ocho o nueve años, de siempre, de siempre, siempre le ha gustado la batería, Alberto, además del negocio, también participas en otros colectivos, diferentes, entre ellos, el Club Martia, 86, eres uno de los, fundadores, digamos, del club, es que, eso coincide, porque, aquí en Martín, había una afición al tenis, del tenis viene, ¿no? de hecho, tiene sus pistas de tenis todavía, claro, bueno, que era básico, nosotros jugábamos al tenis, en las pistas, de donde está la piscina municipal, que eran dos pistas de furbito, pero, jugábamos al tenis, y siempre teníamos pelea, con las personas, que iban a jugar, y nos echaban, porque éramos dos, jugando al tenis, y ellos eran once, para jugar a los 22, al fútbol, por lo tanto, el número era aplastante, y ya nos planteamos un año, entre Ramón Zolí, y Pelluquero, que se he casado yo, siempre, llevábamos la liga, de Marchena, municipal, pero la llevábamos nosotros, hacíamos los calendarios, después los partidos, pero llegó un momento, que no teníamos donde jugar, y, surgió la idea, de montar un club, pero un club de tenis, claro, fue en el año, se llamaba Club Marti, el 86, porque fue en el 86, cuando empezamos, y lo primero que hicimos, bueno, primero que hicimos la piscina, porque era básico de hacerla, para jugar el tenis importante, tener la piscina, un sombrajo allí, un poquito, y las tres pistas de tenis, porque había entrenado, yo no era más o menos, las que fueran, entre 7 y 6, un bañito, hombre, el otro era un deporte, que era fecha, muy élite, y el otro, el corte de manga, era casi día, cuando salía una jugada, ya que yo ya, y claro, las manillas de cada jugador, lo gastaba más broma, porque eso, es un año, muy bueno, muy bueno, y los otros, claro, empezamos el club, y una idea que teníamos, sobre todo Enrique y yo, muy clara, es que, para iniciarlo, había quedado un paso, que sí, bueno, vamos a abrir una cuenta, un banco, y vamos a ingresar cada uno, tanto dinero, pero mira, no arrancaba, no arrancaba, entonces, a través de Enrique, de unos amigos suyos, y yo, como Miguel González, que estaba conmigo, mi hermana, o sea, como una serie, ha llegado a mí, digo, ya, ponemos dinero, y ya empezamos, ya había 10 ingresos, pues 10 ingresos ya, empezó, y empezamos 33 personas, al principio, bueno, claro, había que hacer algo, una pista, como quien la paga, o nosotros le damos su dinero, o alguien lo paga, entonces, buscábamos, a ese socio, posible socio, que lo invitábamos, lo convencíamos, para que fuera, entonces, con ese dinero, pues pagábamos todas las cosas, lo hacíamos al revés, hacíamos la inversión, y luego buscábamos, esa persona que pagara que yo, ¿sabes? y ya me siento orgulloso, porque, de verdad, aquello tiene ahora mismo, a ver, ha perdido un poco, lo que, el espíritu que tiene, tenemos otro en el club, que era muy familiar, yo me junto con muchas personas, amigos, y recordamos, cuando, eso, llevábamos una comida, otra otra, bueno, llevaba la tortilla de patatas, los filetes de empanada, y era lo propio, o sea, entonces, era un club familiar, pero claro, el tiempo te da, que eso no se puede sostener, porque eso vale mucho dinero, y claro, poco a poco, fuimos viendo, se abre el abanico, y empezamos a... nosotros teníamos mucho cuidado, porque una asamblea, para admitir un socio o dos, eso es una lucha, una lucha, es verdad, porque había muchos que no querían, pero claro, escucho ahora, que el club tiene doscientos y pico de socios, alguien personal, habrá gente que se juntan, familias, pero, no es como lo delante, yo por lo menos como lo delante no, era todo un grupo de amigos, y la mayoría, le jugaba el técnico, porque después ya, fueron otros socios, tenían otras aficiones, hicimos un campo de fulbito, porque fulbos no se podían, no había espacio, se hicieron unos vestuarios importantes, unos servicios también, el salón se hizo en varias fases, el club tiene ahora mismo unas instalaciones, pero yo creo que cuando nosotros lo dejamos, lo dejamos terminado, ya los demás han ido poniéndolo más bonito, si es posible, pero lo básico está hecho, por nosotros. Alberto, y tu vinculación con el deporte, también te llega con el Marchena Balompié, sobre todo con el equipo infantil de Marchena, ¿te haces cargo de él? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, es que en Marchena, había una liga provincial, que jugaban todos los colegios, y con colegios de pueblo adolescente, entonces, yo llegaba el equipo de Santa Isabel, porque yo ahora fui delegado de deporte, por afición, y claro, pues a través de yo iba, como el proyecto de deporte de Santa Isabel, y los profesores de los otros colegios, se metaban a su colegio, entonces hicimos una liga, y jugábamos entre nosotros, entre colegios, de colegios, y yo tuve un entrenador, que también fue básico para mí, que era Pablo, ah, para Paco, y íbamos por los colegios, viendo a los jugadores, a ver cuáles nos gustaban, porque la idea era hacer un equipo infantil de Marchena, que no existía, los niños pequeños jugaban como tal, en el equipo de Marchena, y jugábamos, y jugábamos, fichábamos a uno, fichábamos a otro, bueno, le decíamos, bueno, tenés que nosotros, hicimos un equipo, en varios años, claro, duraron desde que lo cogimos, por ejemplo, con 12 años, hasta que llegó a cadete o juvenil, claro, pero era el mismo equipo, prácticamente, lo hicimos un equipo, ¿eso qué años era? Uf, lo que sé, bueno, yo lo saco por la edad de mi hijo, jugado siempre, porque ahora me decían, me decían, tú eres delegado de deporte, yo no, me ni te quería demostrar, todos los días que juegas bien, porque además, si no juegas, no lo pongo, que además de tocar la batería, también tienes que jugar fútbol, yo creo que tú, está en Brenda Negra, porque, bueno, es que yo te voy a demostrar, todos los días que juego bien, porque está tú, yo te quedaba poniendo, pues no juegue, es más así de verdad, hicimos un equipo magnífico, y yo solamente le pedí al Marchena, que él, bueno, el club, yo lo llevaba los lunes, el acta del partido del domingo anterior, él me cedía el campo, que ya era importante, las instalaciones, y además pagaba también el arbitraje, o sea, los gastos que tuviera, el curso de las fichas, lo que había hecho también a los chavales, los jugadores, pero lo demás lo ponía yo, porque quería, yo ponía la ropa, la botas, que ganábamos por ahí, a comer todo el mundo, a la venta, era el premio, que no ganábamos, ni bocadillo, a su casa, a su casa, iba con una furgoneta, que tenía en el trabajo, y picoche, claro, que algunas veces, había que ir por los chavales a su casa, porque algunos aparecían a la hora, que nosotros queríamos que llegara, a su casa, a despertarlo, a casa 1, muy bien, fue un año, buenísimo, buenísimo, y cómo era eso de, de grabar los partidos, de fútbol, y lo narraba Luis Jiménez Gavira, ¿no? Eso era los años, los años de los 80, sería, ¿no? que además, empezábamos grabando los partidos, de los infantiles, de los infantiles, yo no, porque, una ocasión, tenía cierta amistad con Luis, y bueno, ¿por qué no? Porque además, tiene buenas dialécticas, pues, se expresaba sumendamente, además, grabamos los partidos, impresionantes, y yo grababa, pero yo estaba grabando sin tribo, a mano, en el hombro, a pulso, el partido completo, completo, y muchas veces, si marcaba un gol, yo no lo veía, claro, como estaba así grabando, te perdía todo el partido, prácticamente, prácticamente, y nos llevamos, por lo menos, más de dos años, pero grabábamos, los niños, o sea, los infantiles, los juveniles, y el equipo adulto de Marchena, también, por muchos años, ¿eh? No existía Radio Marchena todavía, en la fecha, no existía la de la... Yo recuerdo que alguna vez, no sé, iba a algún cámara, bueno, porque, con aficionado, también a grabar, en la parte alta del vestuario, ahí se ponían, porque dominaban mejor el campo. La grada no existía, ¿no? No, claro, lo que pasa es que yo me gustaba más a pie de campo, lo grababa a pie de campo, y a hombro. ¿A hombro? Porque no tenía tiempo yo tampoco, que no sé por qué, claro, con cámaras diferentes, porque yo llegué a tener una ya que eso pesaba, no como la vuestra, pero bueno, más o menos, y yo, claro, a pulso. ¿Y conserva alguna relación? Sí, pero, bueno, tengo alguna cinta que tiene mi hijo, en un HF, que cuando hubo la pandemia, le digo, búscame cinta, bueno, para entretenerte, y había varios, varios partidos, pero le digo, muy bien, pero yo grabé ciento y pico de partidos, con una curada, de cada grupo, lo que pasa es que después han ido perdiendo, o lo tienen mis a lo mejor, la mayoría la tiene él, ¿no? Bueno, probablemente. Y de las paras terminaste bien, ¿no? Con el grabar pulso, sin típico de partidos. Yo creo que algo que tengo yo de la columna, de trabajar y de eso, las dos cosas. Bueno, Alberto, también pertenece al grupo de personas que crea la asociación de vecinos del barrio, también, haciendo una labor importante en aquella fecha, colaborando con la cabalgata de Reyes y otros eventos como verbenas que se hacían. Sí, porque nosotros teníamos una serie de vecinos, amigos, Ricardo Cañas, Zulino, el Yoyo, unas pocas personas, y nos gustaba mucho estar con los niños, lo importante. Entonces, muchas veces, coincidiendo con el día de la Asiación, nosotros creamos la brevena de Huerta de la Asiación, y hacíamos actividades con los niños, la carrera de saco, la carrera de cinta, lo que se hacía allí. Ricardo Cañas, como deportista de siempre, el profesor, pues, se dedicaba con los niños a hacer cosas de bicicleta, cosas de gimnasia, y así empezamos, y entonces, llegó un momento, que el ayuntamiento reunió a las asiaciones de Marciana, que no había muchas, en aquella fecha, muy poquita, para ver si nos hacíamos cargo de los gastos importantes que tenía la cabalgata, porque evidentemente, aquella fecha no tenía, o no tenía dinero, o no lo quería gastar, me da igual, la cosa que no tenía. Entonces, nosotros hicimos cargo de una de las carrozas, yo dije que fuéramos el rey negro, cartazada, por simpatía que teníamos todos, pero en buena condición, que durante dos años, que nosotros pagábamos todos los gastos que tenía la carroza, más los caramelos y todas las cosas que había que hacer, por el tema que se tiraban caramelos, esto de ahora, esto fue un bazar, montar el caramelo. Hay que decir que eran los años 70, ¿no? Sí. ¿Quién era el alcalde de aquella fecha? Pues, yo que sí, no lo recuerdo. Todavía no se habían celebrado las elecciones municipales, democráticas, todavía... Sí, eso sí lo recuerdo, no sé si era Aguilar, si era Aguilar, creo que era así. La cosa que nosotros hicimos cargo, claro, tenía mala suerte, de un vecino, magnífico, que tenía un gran galeón al lado de mi casa, él nos prestaba el trastor, el remorque, el sitio, que era importante, y durante el año nosotros montábamos aquello con una serie de corados que hizo la harina escamacho, que una de las empresas que hacía antes los rollos magos, nos la servía a través de Zulino, que tenía mucha amistad con ellos, y esa era la base de nosotros en el remorque, o sea, que teníamos, la estructura básica la teníamos ya, que es importante, eso es un gasto importante, y esa la aprovechábamos todos los años, yo no tenía mucha imaginación y siempre le cambiaba algo para que no pasara la misma, ¿no? Y durante seis años sacamos el rey negro. ¿Siempre era ahí el rey negro? Sí, siempre, siempre, además una cosa que lo dijimos, un tema que es el altar siempre, y bueno, tenemos una anécdota impresionante, además, lo pasábamos después de la caballeta, lo pasábamos genial, Juan de Zulino, Juan Zapico, de verdad, una cosa mala. Después de, había una convivencia, Supongo después de... además, es que era una meta hacer la carroza porque luego eso, teníamos la comida, la paella, los propios, y había una unión en la variada, había muchos niños, entonces claro, la variada joven, ¿no? Hombre, es importantísimo, todos jóvenes, es verdad que sí, no, pero a mí no me hubiera importado seguir, lo que pasa es que llega un momento que ya se va mudando, van creciendo los niños, ya no tiene tu motivo así para seguir, porque yo me acuerdo que el cartero real, en mi garaje, quitábamos todas las cosas de la cochera, montábamos para los niños la carta y eso lo hicimos hasta cena, con los niños pequeños, pero claro, ya no había niños en la variada, por lo que sea, no había el ambiente en el viante para eso. Fuiste rey Baltasar en el año 1978. Correcto. Claro, el primero era el presidente, como presidente, como buen presidente. No, 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 pero sí, estuvo muy bien, yo me acuerdo en ese momento como era una ilusión enorme, pues la familia de, sobre todo de Caneta, de Sevilla, me trajo, yo qué sé, jugué, jugué en los caramelos, pero, sí, una burrada, en aquella fecha no se conocía eso, yo llevaba dos pájas, porque antes los niños no se montaban en la carroza del rey, después sí, pero al principio éramos tres, Jesúsino en un lado, Juan Zapico y yo de rey, bueno, por los tres, y yo me acuerdo que Jesúsino tiraba más caramelo que yo, yo no, Jesús, que yo soy el rey, y Juan Zapico lo tiraba de uno en uno, y Jesús, tú me vas a guantirando, después por la noche me llamaba a ver los amigos y llevaba los juguetes, mira, es algo, algo, oh, no tengo un recuerdo de aquello magnífico, y llegamos, bueno, el último fue Juan Ruiz, del vecino que nos prestaba, era un hombre maravilloso, que no quería, bueno, lo llamaba yo, yo y con Juan, le vas a regalar después, y cuando pasó, fue el último rey, pues salió al ayuntamiento, y dice, mira, el último tiene que ser Juan porque, hombre, por los servicios prestados, y el cariño que teníamos todos, de verdad que era un hombre jovial, le decía, contigo no se pelea nadie, no, Juan, pero de verdad que no, es un hombre magnífico, y claro, pues fue el último y ya está, y bueno, pues ya el resto, yo saqué, bueno, sacamos en un año tres carrozas, yo me acuerdo que un año, bueno, a mi inmaculada, bueno, obviamente yo tiraba más de mis hijos, ya me monté a mi sobrino de Sevilla, creo que se me traba media familia de Sevilla, porque es que no había un poco de gente para montarse las carrozas, ahora sí, ahora se pelea, pero antes, había que buscarla, había que buscarla, prácticamente, porque sobre todo la ropa, que un costo bastante importante, pero bueno, fue un año muy bueno, de verdad, además distinto, y te servía un poco también para perder el día a día del trabajo, de los problemas, de todo, tenía muy bien que hubiera días, fechas así, y además todos disfrutábamos de aquello, después llevábamos lo que era la verbena, la dejamos ya, pues había que dejarla, y el último año lo hicimos ya siendo alcalde Luis Jiménez Gavira, le digo, Luis, tenemos que hacer como último año una fiesta importante y no tenemos dinero para esto, él me ofreció un dinero, vale, pero digo, una condición, la tiene que pagar sobre la marcha, que el atentamiento de que haya fiesta se ha pagado muy mal, o no pagaba, yo no, yo el compromiso es verdad, nunca por el crítico, por el lógico, y yo me acuerdo que el tortero nos hizo la sota de manteca, desde la calle de harina, sin alegría, llevaba por la bandeja y la gente no la quitaba de la bandeja por la calle, es lógico, suele pasar, pero yo decía, bueno, aquí nadie se ha dengado, ya veo diecinueve una paella, bastante, bueno, un montón de vecinos, yo me acuerdo que yo llevaba los cubiertos y dicen, vete a casa por los cubiertos que no tenemos de plástico, se perdieron hasta los cubiertos, ese evento fue en el cine, ¿no? En el cine de alegría, fue, hablábamos como, Fabián Milia, que también es muy generosa, nos dejaron en el cine y fue el último año que lo hicimos, pero muy bien, es verdad que luego, Luis cumplió, me pagó, dos o tres meses pero me pagó, porque la paella no la hizo Cobano, que tenía todavía el bar en la calle de Bastián, con la condición que él le pagara, digo, mira, bueno, yo te pago cuando me pagué, yo tampoco tengo dinero para pagarte, ahí traímos en la plaza de Bastián hicimos unas actuaciones de payaso, de la avioneta y también que pagarle sobre la marcha, ¿no? Claro. Bueno, Alberto, además de la asociación, el Club Martia, la empresa, también te decides de hacerte cargo de la asociación de comerciantes de Marchena, la SICOM. Bueno, yo me he metido en muchos líos siempre, ¿sabes? Pero alguien tiene que hacerlo, y yo no te digo, da un paso adelante, después ya el resto te viene solo, la verdad, yo por lo menos tengo esa experiencia. Había una asociación creada, pero no, estaba muerta, ahí se llama la asociación de comerciantes marcienses, no sé por qué lo he puesto de marcienses, pero bueno, por no cambiar nombre, bueno, esta que está establecida ya que hay que hacer todo papeleo, era pa'lante, y nos reunimos a la sede de comerciantes y decidimos empezar, mira, de verdad que yo la apoyo, tanto como el planteamiento, a nivel de planteamiento y de los comercios, ha sido bastante importante y sólida, pero siempre con los altibajos, porque siempre hay las críticas que te dicen que no, que aquello, yo muchas veces me lo he echado un poquito a la dorera, y dice, mira, hay que hacerlo, alguien tiene que decidirlo, y si me equivoco, pues me equivoco, como todo el mundo, pero hay que hacerlo, si te quedas con la cosa de que sale bien o sale mal, pues no se hace, entonces no tiene vida, y yo, pues no, en el tipo momento que en Marchena no se hacía lo que era la feria de muestra, que era en el Corpus, y bueno, siempre hay que tener buenos compañeros dentro de la relación o de lo que sea, para que te salga bien, porque una persona para que, que trabajó lo infinito, eso es demasiado, hasta que se aburrión, porque también las personas aburren porque no se encuentran valorados, y ese año, por lo que hicimos la feria sí o sí, claro, con la ayuda de Romero que estaba, ya va a Ford, de la Renault también, algunas empresas que había en Marchena se dedicaban a vender automóvil usados, o sea, de segunda mano, en la sala de cultura hicimos allí unas instalaciones, ahora estaba todo hecho para los módulos, claro, pues, pero también tuve la ayuda de Sodemar, a la realidad lamentablemente, con Diego Carmona, que hizo una labor con nosotros, creyó también en esto, porque ya venía de haber cerrado la feria anterior de que tenía un declive, el declive y tuvo que quedar, él confió en nosotros, en otro rey, él hacía todos los contratos, todo el trabajo de calle, es importante, que nosotros no podíamos verlo hecho porque no teníamos tiempo, que teníamos un negocio, cada uno, creyó en nosotros y hicimos varias ferias, yo creo, yo recuerdo alguna, de verdad, yo decía, estábamos nosotros, porque él tenía tanta magnitud, aunque no es, Diego, con sus demás instalaciones, su personal y él en persona, pero nosotros éramos cuatro personas, cinco, tampoco eran más, de socios sí, socios podíamos ser cuarenta o cincuenta, al principio, pero con carácter de decisión, cuatro o cinco, porque además, si somos más, no te pones de acuerdo, son más discusiones y más problemas, ¿no? Yo tenía, Pepe Neal, de los modelos Neal, tú lo conoces, fotógrafo, metro, Pepe, Pepe, bueno, buenísimo, impresionante, este paque, la ropa laboral, no me quiere equivocar, por un tiquillo sin nombre, muchas veces no he olvidado de alguna, pero de verdad, bueno, Enrique Casado, que siempre está conmigo en todo, porque yo, si yo iba a presidente, él iba a ser presidente, no lo tenía claro, ¿no? Pero, muy importante en todos los aspectos, bueno, estaba, Enrique tenía su negocio, Pilar, su negocio, que tenía un colectivo, había una chica, de la calle Méndez, que dejó ya un negocio, al lado de la óptica, Quesada, bueno, también estaba Quesada, que a ti, en la IMA, era mailla, no me acuerdo el apellido, y a mí, tuvo un saludado de ella, muy bueno, pues ahora, eso fue creciendo, 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 hasta que ya hicíamos, dos desfiles de confesión, en la sala de cultura, pero, hicimos un año, un desfile al principio, porque yo iba por, los distintos negocios, que eran socios, y yo, venga, tú, tú, ¿qué vas a poner? Lo que les pongo, yo no tengo nada, una ferretería, ¿qué puede tener una ferretería? Y dije, bueno, venga, pues, vas a hacerlo, y el día que hizo la presentación, el desfile, por poco me saca a mí, mira, de pesca, de caza, no sé, yo qué sé, a sevillanos de la bicicleta, digo, y si llevo cuatro motos, con las niñas, con los cascos, y los desfiles muy buenos, que yo, claro, al principio yo quería sacar a la señora, porque era mi ropa, la ropa que tenía la señora, muchas de ellas, ya que no, que no me van a poner señora pasarela, cada piedra, probaron alguna, un año, bueno, ya se peleaban, ya se peleaban por salir, se peleaban por salir, la verdad es que yo, antes de y después de, pues las tenía, a como a tal sitio, los otros, claro, a ver qué sé, eran modelos, a ver qué era su sitio, y mi hija también hizo, varios pinitos con lo suyo, bueno, de aquí en Inmaculada, yo creo que ha sido un poco la desconocida, porque ha estado siempre a mi amparo, pero ya se ha ganado a pulso lo que es, porque aparte de los conocimientos que tenía, cuando, cuando la escuela de Goima, esto, creó su empresa de infantil, le hicimos la nave ahí, en el polígono, a la paella, bueno, el nombre lo puso Chobane, y estuvo unos años muy bien, se pasa que luego vino ya, la decadencia en sí, de la confección, porque ya entraron, el comercio de fuera, los chinos sobre todo, ya pues rompieron todos los moldes, y había que tener las cosas muy claras, y yo creo que al final, yo no supe terminar aquello bien, porque yo me aferraba a lo que conocía, entonces, claro, tenía una competencia trobo, eso era terrible, por mucho que quisiera, claro, yo me defendía medio medio, porque hacía una estalla que los chinos no hacían, y todavía no lo hacen, creo, no sé por qué, bueno, sé por qué, ni de mi experiencia, porque es muy difícil sacar un patronaje, un tallaje, bien hecho, de personas mayores, pero cada uno tiene una medida, tú tomas la medida a una señora, de cintura, de derecho, y del contorno, y de cadera, y cada una tiene una, o sea, no hay un patrón base, y digo, no, esto me sale, poco a poco se ha ido, pero se ha ido, pero se ha ido, y yo, y mi hija, gracias a Dios, al mismo tiene un negocio, muy bonito, además con los conocimientos, porque, a ella llegó una clienta, le dice, mira, yo quiero que me haga esto, pero esto es esto, un dibujo, y lleva la muestra, ella le hace la muestra, a medida, hasta que no está bien hecha, no hace el segundo paso, y luego la escala, hace la marcada, lo corta, lo confecciona, lo embala, y al cliente, a la tienda, bueno, se ha encontrado, poquitamente acceso, pero claro, mucho trabajo, porque eso, muchos, sin sabores, porque la confección, sobre todo el negocio de tipo, hay una fecha, de mucho trabajo, que no encuentra nadie, que te lo haga, y luego hay meses, que no tiene nada, eso como se come, pero no tiene arreglo, porque las temporadas, son como son, por temporada, hay unos meses, hay muertos, y claro, cuando yo hacía lo mío, yo decía, bueno, y esos meses, como lo cubro, porque claro, si tienes trabajadores, y tienes que pagar todos los meses, hombre, que eran unos gastos fíos, conseguí más o menos, establecer, pero siempre necesitario, no llegaba nunca a cubrir, después si, tenían los meses, pero tenía la cosa, que podía hacer más de lo que podía, porque no tenía, no había más material, no había más tiempo, había una fecha que entregaba el trabajo, y entonces, te quedabas sin fecha, había fechas que te faltaban horas, y otras fechas que... Eso también le pasa a mí a muchas veces, y te hay que decir muchas veces que no, y otras veces, y bueno, pero bueno, ese es el negocio. Ese es el negocio, y volviendo a su acción de comerciantes, recuerdo aquellas rebajas que se hacían el día de San Sebastián, porque tradicionalmente los marcheneros se iban fuera, a comprar el día de San Sebastián. Es una asociación que teníamos, y que tengo yo, que todavía no lo he conseguido. La idea era que se quedaran en Marchena, entonces se hicieron unas macro rebajas, impresionantes ese día. Yo hice el compromiso a todos los asociados, y después a los que no eran también, se unieron a esa idea, desde ese día, una rebaja, como hacen muchas veces ahora, pero de verdad, no el 50% y al día antes te lo subes y luego te lo vas. No, 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 esto no es de verdad. No hay que marcarlo para que la gente entendiera que era barato, sino que era de verdad. Entonces, fue una sorpresa para todo, pero no para mí. Yo llegaba de la nave con las prendas, en el consciente que entrará en la tienda, me la habían quitado a las manos. Yo digo, ¿con estos qué? Hombre, eran baratos, pero tanto como paga, que hubiera una cola. La gente en la pubertad, bueno, yo qué sé. Y hablar después con los demás amigos y comerciantes, a ver, algo impresionante, ya, pues yo, que luego no se ha hecho más, de otra forma. Pero creo que hemos conseguido, un poco, el que la gente mire que en Marchena hay los mismos productos o mejores, que en las capitales. Y sobre todo, la venta, de esa persona a persona, eso nada más que existe en los pueblos. El trato personal, ¿no? El trato personal. Y que tú conoces al cliente, sabes lo que es, lo mucho adquiere, por lo menos, yo tengo que entenderlo, le llega a un cliente y le habla de tú, o le habla por su nombre, ya tiene ganado la mitad, que me conoce, pues yo, pero en todos los gremios, en todos los gremios, tú llegas a un sitio, y el hombre te va a dar un abrazo, pero te dice, o se recuerda, o sea, ya tiene ganado parte de lo que tú, ya estabas predispuesto a ver o a comprar. Y eso en las capitales, no sé si ahora poco a poco se darán cuenta, pero tampoco puede, porque hay un macro, mucha gente, mucho esto, no, no, no es posible. Pero en Marchena, creo que lo conseguimos. Y ahora mismo, yo estoy un poco retirado, cológicamente, no tengo, no sé, no sé ni quién es presidente actualmente. Pero, si sigue la trayectoria, que hicimos nosotros, que iniciamos, yo creo que sí, creo que sí, ¿verdad? Porque lo que quieren ellos, no tienen, en la calle, muchas tiendas, ahora que tú ves, se vende, se alquila, hay una época muy extraña, de gente que le va bien, y otros que, por lo que sea, no le va bien. entonces, en aquella fecha, no teníamos que currar, pero teníamos una recompensa, veíamos de que, el trabajo que te hubiera hecho, la publicidad, pues, avanzar, ya se hace porque hace todo el mundo, pero, al principio, conseguí una publicidad de alguien, bueno, la que tenía más interés, o tenía más idea, de que la publicidad era buena, era, Teresa Quezada, y Diego, ahí, y Ignacio, Ignacio y Teresa. decía, pero hombre, el que usted se pasa ya, no, es que hay una publicidad básica para nosotros, y es verdad, ahora ya sí, pero antes, antes conseguí una publicidad, eso era un adjetivo, de verdad, y sobre todo duradera, porque, tú vas a hacer compromiso de un mes o dos, vale, pero después había que mantener esa publicidad, bueno, es que te hubiese de ti, hombre, de hecho, los que has nombrado, Teresa e Ignacio, son los, quizás, los que llevan más tiempo, anunciando, en Televisión Marchena, junto quizás con Dibén, que son los que, también, los que llevan más tiempo aquí, que desde aquí, pues le doy la gracia, porque, no, es verdad, han apostado por la publicidad, toda su vida, y siguen haciéndolo, que yo, que a mí me he chocado un poco por eso, porque a mí, mira, yo he publicidad, yo eso, unido a la confesión, a mis clientes, los bolígas, o no sé qué, la tijera, el juego este de costura, prácticamente esto, pues yo un año, hice unas bolsas, sabía de esto, y unos macutos, que me lo grabó el yoyo, bueno, me hacía todos los sábados de esto, de publicidad, todavía tengo alguno en casa, y todavía hay gente que se acuerda, que tiene todavía, porque era una buena buena, que era una tela, todavía recuerda, la impresión, que no se quita, porque antes, ahora se quita casi todo rápidamente, pero antes no, antes era buena tinta, buen producto, y me da alegría, porque vale la playa, porque tiene esta bolsa, ya hace 40 años, pues fue buena la bolsa, 40 años, bueno Alberto, otra faceta de tu vida, hermano mayor, de la hermandad de la borriguita, tú me contabas, previamente en la entrevista, que durante una época, ibas a Sevilla, a ver la Semana Santa, claro, mi mujer única, marcó mucho, claro, nacieron mis niños, y era obligado, irte a Sevilla, a la Semana Santa, todos tenían, la silla en la calle Cierpe, era un valor añadido, estaba allí, sentadito y en todas las cofradías, en un sitio emblemático, pero es verdad, que llegó un momento, sobre todo, me lo contó a mí, porque yo no, sabía que habíamos hecho, pero no sabía el motivo por qué, un año nos quedamos en Marchena, no sé por qué, el domingo de Ramos, claro, yo recuerdo, ver la imagen, de la Virgen del Señor, casi junto, sin Nazareno, a la altura del estanco, de la calle, de la Plaza Vieja, con la calle San Francisco, de ahí solo, prácticamente solo, y me doy cuenta, de que yo salí llorando, bueno, yo no lo recuerdo, la verdad, me lo creí, porque ya no lo ha dado, y ella dice, a partir de este año, nos quedamos en Marchena, y fue un reencuentro con la Armandada, pero la verdad, es que yo, le digo ahora, yo no tenía un recuerdo, decir, es que me ha ido de Marchena, me ha dejado la borriguita de los uno, sino que fue, la circunstancia, la vida ya está, claro, volvimos, yo ya me incorporé a la Armandad, no en la Junta de Gobierno, sino como hermano, activo, en muchas cosas, porque cuando se quedó la Armandad, Juan de Vico, se la cedió a Raúl Vega, a Manuel Clavijo, y hasta a Manuel Ternero, pues con la amistad que teníamos de vecinos, ya, pues ahora lo hicimos, y ya, pues poco a poco, se fue rodando, y un modo como era, verdad, lo que te digo, tan, vadivosa en todo, o sea, generosa, hizo un equipo con Villa, la mujer de Manuel Ternero, las dos, después con Olga, la mujer de Kiki, con Bea, la mujer de José Antonio, Teresa Quesada también, pero la base estaba, tanto en Villa, como en Cana, en Cana de Villa, pues las dos, pues como estábamos detrás de los maridos, cada vez compran no sé qué, ahí estábamos, pero claro, llegó un momento, de que la Virgen, tiene lo que tiene hoy día, porque había las seis hermanos, que apostaron por ella, y tuvimos la suerte, de tener un vestido, de la Diego Colchero, que fuimos un año, a conocerlo, a Guerreras Preciadas, en Sevilla, que fue Villa, más normales, a los cuatro, siempre llamamos, y le hicimos el compromiso, de una marcha llena, y él poco a poco, fue transformando, a Virgen de la Palma, él quería que fuera, con ropa clara, con luz, él consiguió incluso, a través de, de Perisconde, que hizo el, en lo que es el palio, el darle luz, y es verdad que, lo que es hoy, una imagen, que es muy valorada, de Marchena, porque al principio, ni nombraban, llegaban los, los sermones, ¿cómo se llama? los pregones, de la Santa, y casaba, porque no hablaban, del amigo Ramos, nosotros no existíamos, nosotros digo, ¿por qué? Ya poco a poco, sí, pero claro, el manda, y otro mando, bueno, tú, el de la Calvose, ya eres miembro de ella, ¿no? Bueno, también tuvimos una ocasión, de llevar a la Virgen de la Palma, estaba el hermano mayor, que era Luis Carlos, a Sevilla, apostamos, para que, Perisconde, que lo conocíamos, a través, que hizo aquí un trabajo, con la imagen, de este, de esa salación, muy buena, luego, luego, el trabajo que había hecho, es, bien hecho, y creímos en él, y le damos la imagen, para que la, porque tenía mucho, o sea, le ha faltado unos dedos, la cara tenía, bueno, en el siglo XVI, XVII, una imagen, que era la Vicente de la Correa, en San Agustín, y creímos en él, que por cierto, cuando, una de las veces que íbamos a verlo, porque claro, todos los fines de semana, íbamos allí, no que no, no creíamos lo que iba a ser Perisconde, pero, era un seguimiento, y una de las veces, decía Perisconde, dice, esta Virgen tiene algo, porque yo las manos de la Virgen, la pongo aquí, y cuando llego mañana, está aquí, y yo entonces digo, bueno, vale, y tú lo dices. ¿Y eso qué año fue la restauración? De verdad, aquí yo a las fechas, Manuel, es una de las cosas que tengo, que no me acuerdo, pero, recuerdo ese paso, luego, hicimos un pergaminio, no recuerdo la idea de quién fue, de alguien de los cuatro, con los nombres de lo que está, la Junta en ese momento, y el sacerdote, listo espiritual, y Perisconde, lo hizo también el cuerpo, la parte de atrás, y lo metió allí, ahí está, hasta que Dios quiera, cuando alguien se... Dentro de... También restauró al niño, que también estábamos tropeados, al niño, no tenía mucha devoción siempre, porque yo me acuerdo, cuando el camarera, en Cannavilla, estaba Bea, a Bea siempre, le gustaba el niño, y siempre, ah, ahí está el niño, ¿por qué lo viste? Y yo, y tiene la devoción al niño, eso, bueno, no demasiado, siempre es poca devoción a las imágenes, pero muy marcada, entonces ella, pues todavía, cuando se habla a la pena, me dice, me acuerdo de Carnita, cuando me hacía con el niño, y ella tiene algo que le tiene al niño, creo, de lo que le... Se encantaba, el niño, tú lo viste, tú lo arreglas, la vida de la hermandad, y claro, un año, se presentan allí, tres o cuatro hermanos, para que yo fuera hermano mayor, y yo, bueno, he hecho de todo, básicamente he hecho de todo, para que quiere, no, tú tienes que ser, dejo me lo vencer, y encargarme, ¿por qué no? Si yo estoy ilusionando toda la vida, ¿por qué no? Pues venga, claro. Y además, en Carnas también tenía una relación muy estrecha, a los costreros nos llamaban mis niños, el trato que tenía siempre con las personas, era muy especial. Hombre, claro, nada más, tenía, ya con Rafa Zaya, con Alberto Reina, con Rubano, tenía con ellos, bueno, aparte de los otros, estábamos a Chegabaya, ella con ellos, claro, pues la tiene anécdota, yo sé, de ahí Rubano, con Villa, y encarna a un pueblo, a llevar la corona de la Virgen, para que la arreglara y tal, nos da cuenta Rubano, iban a un saque pueblo fue, iban a cruzar paso a nivel, iba con una madera negra, con la, dentro, la corona, y creían de que, cerca había el cementerio, y uno le preguntó a Rubano, ¿cómo está la nave de este hombre, que arregla la corona? Quería que llevábamos una, algo que no era, una corona, mira, Rubano nos lo cuenta, y me tratamos de reír, con lo que gracias a sube, y ahora mismo, pues, ya claro, este hombre falleció, de joder, venía a Marchena todos los años, en Semana Santa, los único que pensábamos, venía Diego siempre, siempre, Diego Colchero, le llamaba, los cuatro, siempre los cuatro, en cada voz de Manu y Villa, porque es verdad, siempre hemos estado los cuatro juntos, con ella de camarera, porque claro, yo estaba muy vinculado, la mandada de siempre, muy comprometido, pero no estaba la junta, bueno, pues vale, pues mano mayor, yo con todas las cosas que he estado, me he tenido la obsesión, de necesitar personas, que sepan, igual o más que yo, porque así tiene que funcionar la junta, si no, o tiene que ser dictatoria, y esto se hace poco lo digo yo, tampoco me he gustado hacerlo, y he conseguido en todas las que están, todos los compromisos, todos los riesgos he metido, rodearte de gente, muy importante, muy buena, y claro, te da la fuerza, porque yo, por ejemplo, con la mandada, con Kiki, que quien ha sido mi hermano, porque, porque él sabía de la mandada, más que yo, bueno, aquí a Lima, me puede tener, no sé qué, pero los conocimientos que tiene, obtenía, bueno, tiene, impresionante, entonces claro, me facilitó, todo el trabajo de los hermanos, para hacer la junta, que ya hace unos días he visto fotografías, que no te la he traído, porque no da tiempo, de la junta veo yo, los componentes de la junta, y digo, esto le damos a nosotros, personal, pero importante, bueno, bueno, después ya con el tiempo, a uno, porque le gustó menos, otro que no podía, pero siempre hemos tenido, y sobre todo el tema, del mayordomo, esto era muy importante, Kiki fue ayer, que hizo la voz, y yo de gente, muy buena, Rafa Salla, hizo unos trabajos, mira, el dio por arreglar la clase, que me mandó, hay un montón de fotos, pero yo no he tenido oportunidad, otra, una canción que tú puedas y tengas, porque te las dejas, y tú haces con ella, lo que tú veas, por lo menos la de difusión, una decisión, pero él solo, él no quería a nadie, digo, Rafa, ¿no que no?, hizo el libro de arreglar, que eso es una joya, una joya, pero no ya por fuera, sino por dentro, página a página, después le hizo la vieja, una rosa de plata, y todo, altruista, hombre, cosa que le va a pagar, lo que vale, lo que es material, lo que no lo pone encima, y lo pido así, muy bien, claro, con un chapi, con eso, con Antoni, o sea, muy bueno, lo que pasa es que a cada uno, hay que darle su sitio, y yo creo que eso sí se ha habido hacerlo, no decirles que bonito eres, que hubiera hacerlo, sino, en ese momento, que estás más bajo, más, tal vez, preguntarle, porque eso a la gente que me gusta, que hace que no, todo el mundo es un poquito vanilloso, ¿no?, aparte que te reconozcan un trabajo, nos gusta que no a la gente, de vez en cuando, yo por lo menos lo digo, los demás no son los caras, pero, a él me gusta, hombre, otro día, qué guapo eres, qué bien lo hace, que te veas en cuando, de vez en cuando viene bien, y ahora más que estoy más solito, porque tengo mis niños y mis nietos, pero estoy más solito, ¿cuántos nietos tiene? No, no es una olla, bueno, hay que hablar yo de mis nietos, de mis hijos, María, hace lo que le gusta, está ahora de profesorada de yoga, hace unos trabajos, aparte de yoga, que hay mucha gente que tiene, da clase de yoga, pero tiene unos conocimientos, cada día que yo hablo con ella, pues ya come conmigo, o sea, vive conmigo ahora, pues, María, esto tiene dudas de discusión, porque esto es que se quede más que para ti, tu alumno, esto tiene un trabajo de drama muy importante, y tú tienes que darle esto, claro, pero ya más modesta en el aspecto, y Fabio me ha salido, bueno, Fabio le ha dado demasiado, Fabio hizo su carrera, estuvo trabajando en Sevilla, unos pocos de años, en la tienda de Sevilla, pero le gustaba lo que era el chico, en la carmentería con el padre, y los fines de semana, no podía ir más, porque estaba estudiando, y ahora que ha habido un homenaje al padre de Darío en Aral, han salido fotos, de él pequeño pequeño, con el abuelo, con el abuelo, más que con su padre, le hizo un banco de madera a su medida, claro, cuando él, no sé por qué, se quedó con el padre unos días, yo, no como como lo inició, y veo aquello, y dice, mi padre, Darío siempre ha querido ser profesor, siempre, desde que se casó con mi maculada, él, estando casado, hizo la carrera, debe de arte, después de trabajar, o sea, iba trabajando en Aral, y lo tuviaba como podía, los profesores sabían, le daban también unos días, que no fueran, tenían también ayuda a los profesores, y claro, estaba el profesor, ahora está en Sevilla, estaba en Córdoba unos pocos de años, y claro, había que, el taller estaba hecho, había una clientela muy importante, que tenía, tanto del abuelo como de Darío, como, y está hecho cargo, y además Darío lo dice, y yo me sorprendí, Fabio, hay muchas cosas que no sabe, porque su padre todavía está ahí, y hay trabajo que hacer, pero, todo sorprendí, pero, muy bien, y además, un tío fenómeno, y le digo, Fabio, es un fenómeno tío, le digo que es rico de la familia, porque además, lo cara bien, y lo disfruta bien, que es lo importante, y le gusta lo que hace, es verdad, tiene una serie de amigos, cuando me hable, me dice, llega los viernes, me deja el perro, y se va, y ya lo veo domingo, cuando me vuelve, también hay tiempo para disfrutar, y Alberto, pues ya, bueno, jubilado, pues me imagino que tendrás tu grupo, de tertulia, de amigos, yo poco a poco, de una ocasión, me acerqué a Cañete, a Tamacafé, había un grupo de personas, que ya se reunían entre ellos, mucho tiempo, me acogieron bien, la verdad, que, y me encuentro en familia, yo casi todos los días voy, temprano, que luego, doy un rato con ellos, y me vengo a mi casa, ahora que no es, ahora, lo pensábamos genial, y ahí, cada uno cuenta la historia, uno se mete con otro, uno con uno, yo pienso que esas cosas, una persona, yo por lo menos que estaba, trabajando muy solo, mucho tiempo, pues lo borrano más, porque bueno, es que tienes a ser de personas, cuando te pones algo, regularcito, malo, porque te llaman, te preguntan, después tengo mis amigos concretos, Villa, Manuel, Cachi, María Jesús, los cinco, vamos a todos lados, a comer juntos, no, pero la pena es que yo voy siempre solo, pero bueno, la vida es así, no, ¿satisfecho con la vida que has llevado? Sí, sí, yo pienso que, yo a Luis, cuando lo estuve viendo hace unos días, la entrevista que tú le hiciste, me quedó con una cosa, que además soy, o sea, que era eso, la perseverancia, la constancia, la seriedad, la honradez, todas esas cosas, son valores, yo pienso, ay, pero cada vez, no hay mucho, no hay mucha gente que, pero, curtido en el trabajo, bueno, yo estaba en Marchena desde chico, y llegó un momento que no tenía amigos, pues ya salía de la calle, me levantaba, cruzaba un patio, la cocina, y al trabajo, de ahí, pero no me ha pesado, pues yo cuando me mudé a los pisos de Rojas Lobos, yo compré dos bajos, los uní por medio, y los muros unidos de los dos pisos, tiré los tabiques de la parte interior, y ahí me hiciste, el taller, yo me meto lo que da, comer, comer, dormir, y no salía, pero que estaba a gusto, era lo que quería, que era lo que me gustaba, y cuando me hice mi casa, de traíz el taller, está, yo podía haber ido a una nave, a que la fecha que no existía, ni por ahí, que no irá, y me había salido, mucho más económico, más rentable, pero al final fui creyendo en eso, fui, fui comprando un corrado a la vecina, un patio del otro, cosas así, y hay unas instalaciones, pues bueno, ahí hay unos viviendas que se han hecho, muy buenas, pero que eso, que esos valores, pienso yo, que con esos poquitos valores, no hay muchos más, hace falta muchos más, conseguir muchos más, ya es complicado, pues, cuando llegue la edad que yo tengo ahora, con 80 años, se encuentran unos altis vechos, de verdad, y además una celebración que te hicieron, A tu familia, una celebración, eso se lo ocurrió a mi hija, bueno, pues me enteré, como lógico, a mí me llevaron engañado, pero te digo que no sabía nada, mira que es, mové todo eso, pues llegué allá a la edad que lo hicieron ellos, tenía, aparte de las familias, no hay más chenas, mi hermana, mi sobrina, de Sevilla, las familias de Encarnas, bueno, la acogieron, mi hija lo llamó un día, mira que me ha dado, le diría, mira, eso me ha dado a mi padre, por los 80 años, todos, todos, mira, cuando yo me encontré, más de 100 personas allí, uff, mira, me quedé en blanco, te digo, yo lo uní, dos cosas, esta, cuando fallecen en Encarnas, de verdad, me sacan fuera, que se va a unirlo, porque la tragedia y la alegría, van unidos aquellos, me sacan fuera, y me llevo casi dos horas, y yo no sabía lo que había pasado allí, por eso pasa igual, me quedé de pie allí, mirando, uno y otro, y este cajillo, y hacía años que no lo veía, porque no había ocasión de vernos, porque casi tiene que ser un entierro, o lo que es de algo así, pues claro, y además todos se fueron contentísimos, tocó el grupo de Alberto, que era tan perceptivo que estuvieran ellos, me dieron la guitarra, para que toquen un poquito la guitarra, y que, ¿te toca bien la guitarra también? No, tocarla, tocarla, de verdad que sí, los corté, un momento buenísimo con la familia, por lo menos, las familias de mi mujer en Encarnas, son familias muy unidas, muy unidas, muy unidas, se ha mudado mi suegro, se ha mudado el hermano, se iba a otro sitio, la madre, siempre han ido, acercándose unos a otros, y viéndome, uno que vivía en Granada, los demás, y claro, eso he visto yo, llegaba a la fiesta, y esa era, 40 personas, aquí en casa igual, pero menos, verdad, que, aquí lo hacíamos con Encarnas, porque eso era obligado, ¿no? miraba hasta las muchachas que están mal en casa, para todo, ahora mi hija se plantea, claro, ya van creciendo, hay que preguntar a la Fábio, ¿tú vas a estar aquí el día 24? que además es un santo, más de el día de la subvena, y estamos juntos, claro, María, que ya tiene que unir muchos cabos, para tener la posibilidad, mi hija, tiene su pareja, pues también tiene la pueblo de Casalla, tiene también sus problemas, no sé a lo que ellos me digan, este día, pues este día que sí, que sí, que no, que no, cualquier día bueno para juntarse la Fábio, hombre, pues claro que sí, yo creo que sí, para la gente que te guste, que tú quieres, pues ya está, va a seguir, bueno, pues Alberto, pues muchísimas gracias por venir, gracias a ti, porque yo al principio, bueno, yo de qué hablo, pues mira, pues hemos hablado de muchas cosas, bastantes cosas, pero te sale, mira, claro, al principio los nervios, los papios, pero, pienso que me he soltado, he dicho lo que sentía en ese momento, de verdad, bueno, no sé si, lo he hecho bien o mal, pero lo que sentía, pero desde el corazón, y agradecido a ustedes, porque me había dado la posibilidad, de otra alegría más importante, fue una alegría para mí también, que estés con nosotros, y nada, y gracias, y a seguir, venga, muchas gracias, venga, bueno, pues aquí terminamos este programa de hoy, este Café Con, que hemos dedicado a Alberto Varda, la semana que viene, pues otra persona más, otro marchenero, que nos contará su vivencia, y su vida relacionada con nuestro pueblo, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.